¡Hola buscadores de yokais! ¡Bienvenidos al canal de Barbie y Cia! Aquí continuamos con nuestras guías de cómo y dónde se consiguen los diferentes yokais. Es el turno de Baku y de Blampir. Pero antes, agradecer todo el apoyo que nos dais con esos likes, los comentarios, compartir vídeo. Nos anima, nos motiva y nos ayuda a seguir esforzándonos y mejorando cada día más. Así que por favor, continuar haciéndolo. Y siempre que vamos a la busca y captura de yokais, recomendamos llevar en el equipo a yokais con la habilidad Popularidad. Porque hace que más enemigos quieran nuestra amistad. Y también recordaros que no entramos en el tema de si los yokais se pueden conseguir por Spendekais. Simplemente mostramos los lugares donde se consiguen o si es por fusión, por evolución o se consigue por historia también. Pero el tema de Spendekais, a no ser que sean exclusivos de Spendekais, no lo comentamos. Y vamos a empezar yendo a por Baku. A Baku, bueno, se nos une en el modo historia. Pero por si queremos más Bakus, lo encontramos en Cumbres Floreadas, en el bambú de la vereda del bambú. Usamos nuestra lente buscando a yokais de rango D y por ahí nos tiene que salir Baku. De hecho, Baku está por el suelo y cuando caminas escucha un tapa-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Un tapa-tap-tap-tap así muy seguidito y muy bajito. Si estáis atentos y escucháis el tapa-tap-tap y os aparece la lucecilla esta o el humillo este que nos indica que hay un yokai ahí, pues seguramente sea Baku. Y bueno, ¿qué es lo que más le gusta a Baku para facilitar el que se une a nosotros? Los refrescos. Vale, pues eso lleva yokais con popularidad. Darle un refresco que le guste. El máximo refresco es la energicina. ¿Y cómo conseguimos la energicina? En las máquinas expendedoras, en cualquier máquina expendedora, cuando compramos una bebida normal, existe una pequeña posibilidad de que en lugar de darnos la normal, nos dé una energicina, pero es cuestión de suerte. Bueno, ahí hemos visto a Baku. Ahora nos vamos a por Blampir. A Blampir lo encontramos en la zona comercial, en los apartamentos Paz. En el bloque C, última planta, o sea, planta 3, puerta 3. O sea, digamos que en el 303, ¿vale? Ahí está. Apartamentos Paz, C, 303. Siempre nos va a aparecer aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar, luchar contra ella. Si no se nos une, salimos y a la que volvamos a entrar por la puerta, la volveremos a tener ahí otra vez, lista para luchar de nuevo. No hay más. Es así de fácil. Solamente está en esta habitación, pero cuando salimos y entramos después de combatir contra ella, pues volverá a aparecer. Y digo ella porque sí, es un yokai femenino. ¿Y qué es lo que más le gusta a Blampir? Pues le gustan también los refrescos. Además nos aparece aquí de tres en tres, así que vamos dándole lo que tengamos, lo máximo que tengamos, a ver si hay suerte. Y una de ellas decide unirse a nosotros. La esfera, esta famosa esfera que aparece flotando de vez en cuando en los combates y no lo terminamos demasiado pronto. Si nos da ese corazón, C, también aumenta las posibilidades de que se unan a nosotros. Pero, aunque cumplamos estas tres cosas, lo de darle de comer lo que más le gusta, llevar yokais con popularidad y que al reventar la esfera nos haga corazones, aunque cumplamos estas tres cositas, no nos garantiza que se vaya a unir. Eso no es un sí absoluto, simplemente aumenta ese porcentaje, que ayuda, por supuesto que sí. Y también puede unirse sin que le demos nada de comer o si le damos de comer algo que no le gusta. Eso depende de la suerte. Y cuando Blampir decide unirse a nosotros, como siempre podemos cambiarle el nombre y nos dará su medalla para actualizar nuestro medallium. Y también, bueno, y ahora llegar a la parte que más me gusta, la parte que más me gusta, que es la de echar un vistazo a todos los movimientos, los ataques y estas cositas de los yokais. Para ello nos vamos al menú, nos vamos a información, nos vamos al medallium y empezamos por Baku. Esta yokai se alimenta solo de sueños humanos. Antes de zampar hace que la persona se duerma. Dulces sueños. Habilidad, no escaparás. Ataque, bofetón, ánima máximo, gasto porífero, técnica, absorción, espiritación. A dormir. Vamos a ver el movimiento. Ahí tenemos a Baku. Baku, vueltecita primero en 360 grados. Ya nos indicaban que decía esta yokai es hembra, aunque yo lo parezca, es hembra. Bueno, tiene unas pedazos de pestañas que ya lo indican. Y el bagueo, me encanta el bagueo. Me encanta este movimiento. Es el más gracioso de todos. Bien, pues esta ha sido Baku. Vamos a por Blampir. Una Baku blanca, muy rara de encontrar. La leyenda dice que si te espirita una Blampir tendrás unos sueños preciosos. Habilidad, buena fortuna. Recibimos más Pempis. Ataque, bofetón, ánima máximo. Ya sabéis que yo lo llamo así. En sueño, la técnica es absorción y la espiritación, dulce sueños. Ahí la teníamos, dando un vistacito, 360 grados. Ahí con los ataques, los movimientos son iguales que los de Baku, no porque es la misma forma, pero ahí tenemos cositas que las diferencian en ataques y demás. Bueno, pues nada, aquí tenemos a Baku y a Blampir, los yokais del día de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado, gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!